Nosotras somos de la Escuela 16, de la modalidad Comunicaciones. Estamos orientadas por la profesora Melina Arce, que nos hizo hacer un proyecto de concienciación social. Y bueno, nosotras fuimos elegidas al merendero del ángel de la bicicleta. Vimos mucha necesidad, muchos nenes que lo necesitan, entonces lo elegimos y lanzamos una campaña para recolectar las cosas y bueno, llegamos más lejos de lo esperado. Bueno, hablaron con quien coordina el merendero, ¿cómo llevaron a cabo ese primer trabajo? Hablamos con Romina Domínguez, nos comunicamos con ella a ver qué era lo que más necesitaba y bueno, ella nos estuvo comentando muchas cosas y era mucha necesidad lo que necesitaba. Son 30 chicos, redondean en 15 y 15, pero también van mamás y ellas le dan a los mamás también, o sea, le dan la merienda a los nenes como a las mamás, o sea, no se pierden la merienda a las mamás. Y bueno, es eso. Bueno, recién comentabas que la colecta ha rendido sus frutos. Sí. Bueno, estuvimos publicando la noticia en Facebook, por Mercado Libre, también por WhatsApp, por Instagram. Y bueno, estuvimos recibiendo muchas donaciones, llamadas de abogados también que donaron dinero. Y bueno, y todo eso fue entregado ayer en el merendero del Ángela Bicicleta. Y bueno, y ayer pudieron abrir nuevamente, después de un mes, pudieron abrir el merendero. Y bueno, después de nuestra noticia en internet, la municipalidad volvió a llamarla. Pero todavía no hay respuesta. La idea es mantener este trabajo, más allá de lo que te piden desde la institución, desde la escuela, una vez que termines el trabajo, ¿la idea es mantener la colecta? Sí. Teníamos pensado, bueno, después, ahora el 22 tenemos que entregar la integradora, pero después vamos a seguir recolectando cosas y ayudando. Más allá de lo que es la institución, vamos a seguir juntando cosas y vamos a seguir dándosela al merendero. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? Se puede comunicar con nosotras en WhatsApp, 2284-67-2542, que es mi número. Me puede llamar, mandar o se puede llevar las cosas a 26 de septiembre y Juan 23, que es la escuela. Y bueno, ahí puede donar las cosas.